Yo sé que dejé de tirarte estados Que parece que bien he estado Tal vez pienses que te superé Yo sé, te dijeron que ando con alguien Resumiéndola por la calle Que de otra yo me enamoré El corazón me dice loco a quién me engañas Por más que lo aparentes ella siempre está aquí Si mi perro hablara diría que te extraña Si tú supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Oh no Nadie que se parezca a ti Nadie a ti se semeja que perdió una gran mujer dice mi vieja Los panes me aconsejan que miles más que se ponen en bandeja con mi Te mintieras si dijera que no he aprobado otra nena pero ninguna con tu sabor dirás que soy un abusador Buscándote después después de tanto pero es que no aguanto otra noche sin verte Sin ti en mi cuarto Sin ti en mi cuarto yo sé bien que no fui un santo pero es que no aguanto lo de hacerme fuerte si supieras que Me está doliendo la mente Me está doliendo la mente de pensarte De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti